Bueno Joaquín, un triunfo importantísimo. Regresás a jugar a la primera división, ¿no? Donde defendiste los colores de la universidad, ahora estuviste defendiendo los colores del rojo. Sí, la verdad que sí, una alegría inmensa. Gracias a Dios y a todo el esfuerzo que hicimos durante todo el año, se nos dio y pudimos llegar a la furia roja donde se merece que en la primera. Bueno, en un clásico contra Dehesa, sacaron un gol más de diferencia ya en Cabrera y por eso regresan a la primera, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser fundamental la diferencia que hagamos en la cancha nuestra, que es una cancha grande, lo pudimos lograr, nos llevamos el 2 a 0 y creo que hoy con mucho esfuerzo pudimos aguantar el resultado, terminamos 2 a 1 y lo llevamos la victoria. ¿Sufrieron demasiado? Sí, bastante para mi gusto, pero bueno, lo que cuesta es lo que vale y Dolores con este triunfo se va muy contento. Sin duda, bueno, ahora se viene el clásico contra Ateneo, ¿regresa el clásico de la ciudad? Regresa, creo que al pueblo le hacía falta, creo que tanto Ateneo como Dolores lo esperaba, porque creo que es un espectáculo muy lindo y gracias a Dios se nos dio y vamos a poder jugar clásico con Ateneo. Bueno, vos ya sabés que es jugar en la primera división porque defendiste los colores de la universidad, como decías, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que es una categoría por ahí, no sé si más linda, pero se puede jugar un poco más y creo que es donde todos queremos estar, así que gracias a Dios se nos dio. Muchas gracias, fetejá porque esto va a ser largo, ¿no? Gracias, vamos a ir a fetejar. Gracias.